Tú lo viviste en 2013 El evento de radio más grande conocido en la historia de Tehuacán Realizado por los conceptos radiofónicos más importantes de la ciudad Concierto Fusión 2014 de EXA y la mejor FM El mejor elenco grupero Alterando el escenario Diego Herrera Diego Herrera Quiero decirle que al verla Separa mi mundo y mi respiración Manda San Juan Sigue haciendo corajes Aarón y su grupo ilusión Y yo sin un amor Y yo sin un querer Yo merezco tener, yo merezco vivir Yo merezco que me amen e intento ser feliz Joaquín Guilherme Y me dejaste porque no fui negocio Y me dejaste con mi corazón roto Desde que no estás, mis alas ya no pueden volar El Coyote y su banda Tierra Santa Y me dejaste con mi corazón roto Porque lo que sientes es amor de verdad El Pelón del Microfón Llegando a la party nos pusimos a pisar Una de los sellitos rojos que tuvimos que comprar Las mujeres se acercaron, nos pusimos a bailar Jueves 10 de abril Deportivo López Sierra 6 de la tarde Cambia tus boletos por un kilo de ayuda En la regaladora O en las instalaciones de la mejor Porque no solo en momentos de desastre se puede ayudar El concierto fusión es un evento con causa